104 días de vacaciones, filas de semana, tenés todo un país para disfrutarlos. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo y Deporte. Frente a Trinidad y Tobago, Albarracín, ahora el gol. El gol de Uruguay, el cuarto para la selección celeste. Gran definición de Brian Lozano, el chico de Defensor Sporting. Uruguay gana ahora 4 a 0. Frente a Trinidad y Tobago, Lozano, el gol.